Música Bueno, buenas tardes, soy Rebeo Mau, presentando mi disco, mi colección, un paquito de salsa Bueno, los invito a que participen, siempre estos eventos somos ustedes, para los coleccionistas Música 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 Buenas, hola, yo soy Gabriel Guerra, mi marca es Retrovinil, yo trabajo interviniendo los vinilos dañados, o sea, dándoles un final digno a los vinilos ojo jubilados, hago relojes de pared, despertadores de mesa, porta CD, uñas de guitarra, también tengo partes de moto, Música 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 nuevo, o sea, a veces uno no tiene para comprar material, la idea es crearlo, pues, fabricarlo. Y bueno, darse a conocer, pues, crear arte con más arte. Un saludo a Monkey Y Vinil. Hola. Hola, ¿cómo están? Yo soy Silvia Aray, en un stand aquí en la Feria de Vinilos, en la Asociación Cultural Google. Primera vez que lo hago, porque es la primera vez que saco mi colección a la calle. Tengo más de 5.000 vinilos coleccionados de hace muchos años. Tengo una colección grande de música clásica, de música académica y también tengo una colección importante de jazz, de latino y algunas cosas de pop y rock, pero creo que lo más importante que tengo es jazz latino y académico. Tengo entendido que hay un mercado de coleccionistas y de revendedores de los vinilos y pienso que es hora de empezar a sacar mi colección para que la conozcan y para ver las posibilidades de venir. Estamos en Instagram, somos Bailarina Design. ¡Gracias! Mi nombre es José Francisco García, soy coleccionista de vinilos y la área que manejo es la que me gusta. Bueno, el punk rock, el ska, el hardcore, aparte de eso Pincho, con el grupo de panas, Sociedad de Fe, el grupo de amigos, somos selectos. A mí me pueden conseguir en Instagram como Pim Pum Dark. Y bueno, estamos aquí, panas, vacilando el tema de los vinilos. ¡Gracias, panas! Bueno, y tengo una colección más o menos de 3.000, 4.000 discos de puro lo que es Pum Rock, ska, hardcore, bandas españolas, inglesas. Y bueno, ese es mi hobby. ¡Gracias, Mosky White Vinyl, de verdad! Y que toda esta vaina sea un éxito, panas. ¡Gracias! Hola, por aquí saludando a Daniel, de su orden público. Un saludo para todos los que están ahí en sintonía de Monky White Vinyl. Aquí estamos hoy en la asociación cultural Humboldt, un encuentro de amigos que vendemos colección de viniles, nos encantan los viniles, somos apasionados por el vinil, o por la música. Y de hecho, bueno, aquí van algunas cosas que estoy vendiendo, de las que me han sobrado, de las que tengo repetidas. Tenemos la rareza de que su orden editó su último disco en vinil. Y bueno, son cosas como, como duras que nos lanzamos, pero sabemos que siempre hay un público al que todavía le gusta el vinil, como nosotros, y de toda esta gente que está aquí esta tarde. Vinil es un artículo de conexión, una cosa que más que solamente oír la música, es como una escultura, ¿no? Es algo... ¡Suscríbete al canal!